¿Fougel traicionará a los azules en el Alistar? Fougel Negrete es el subcampeón de la sexta temporada del Hexatlón México y muchos aseguran que traicionará a los azules del Alistar por esta razón. La edición de lujo del Hexatlón México dio inicio desde el lunes 6 de febrero, pero algunos televidentes ya no confían mucho en uno de los participantes del Alistar, el señalado sería Fougel Negrete y muchos especialistas aseguran que traicionará a los azules en la presente temporada. Esta teoría comenzó a circular desde antes de la finalización de la sexta campaña del Hexatlón México, recordemos que a dos semanas de terminar el Dialety Show, la Villa 360, por la que compiten cada lunes se anula y todos los finalistas conviven juntos. En la pasada edición, los rojos llegaron a la casa de lujos donde los contendientes ya estaban instalados, pero lo curioso y lo que llamó la atención fue que Fougel se fue de inmediato con sus rivales, esto no les pareció para nada a Andrés Fierro y a Liliana Hernández, quienes son los campeones de dicha campaña. ¿Por qué se dice que Fougel Negrete traicionará a los azules en el Alistar? La razón principal por la que dicen que el subcampeón de la sexta versión del Hexatlón México terminara traicionando a los azules en el Alistar es que, todo esto empezó en la final de la pasada y recién final, cuando Andrés Fierro era aconsejado por Lil y Pato, mientras que Fougel tuvo que ser cobijado por los rojos, especialmente por Josué Menéndez. La mamá de Negrete escuchó algo que le dijo su hijo pero que no salió a las cámaras y lo que alcanzó a percibir el micrófono del programa fue que la señora le dijo, no te fijes en eso ni en ellos, tú a lo tuyo. Ahora en el Alistar puede que el Flying Fougel termine traicionando a sus colores puesto que la competencia solo podrá ser ganado por un atleta, entonces este panorama es el ideal para que el abogado realice una estrategia y termine eliminando poco a poco a sus compañeros, eso sí, siempre y cuando obtenga la ayuda de los escarlatas. Raptor y Triple Champer son conscientes de este posible futuro, así como Coque Guerrero quien, en el avance del capítulo del martes 7 de febrero, se puede escuchar como le dice a la bestia que él sabía que Negrete perdería contra el dragón rojo, ya que por lo que vio en el programa, casi siempre es derrotado ante el lanzador de Jabalín. Si David Juárez se une al equipo de Raptor, el hechicero, Lili, una de los pesos pesados también lo harán y hablamos de Sor Cortés quienes es una gran amiga del yucateco y del porrista, así que Negrete deberá ser muy cauteloso si demostrar la lealtad a su equipo, si es que no quiere ser eliminado en las primeras semanas del hexatlonal está.